Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el Acontecer Cultural Cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy José Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparten. No se aparten. Hoy los invito a aproximarnos a la memoria colectiva de esta ciudad capital a través de valiosas piezas atesoradas en el Gabinete de Arqueología, resultado de excavaciones en el Centro Histórico de La Habana y conocer de adelantos del Festival Internacional Habana Clásica, que se inicia este 18 de noviembre con diversidad de propuestas de excelencia. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Sí, hasta el final. Y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Actualmente aquí en el Centro Histórico de La Habana Vieja estamos recién terminando una excavación en la calle Orrelli, una antigua panadería que se llamó La Catalana. Muy interesante porque debajo de lo que eran los cimientos y estructuras pertenecientes a la panadería, pues encontramos contextos del siglo XVII, que son contextos muy antiguos y muy difíciles de encontrar aquí en La Habana. Desde su estreno en 2017, por iniciativa del pianista cubano Marcos Madrigal, Habana Clásica se ha consolidado como un espacio que trasciende fronteras y cuyo fin máximo es reunir dentro del circuito cultural de la ciudad a destacados intérpretes locales y foráneos, quienes ponen a disposición del festival su obra. Dedicado a indagar sobre los orígenes de La Habana, ciudad que cumple 504 años este 16 de noviembre, el Gabinete de Arqueología, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad, ha realizado en sus más de dos décadas de existencia excavaciones en disímiles sitios. Sus especialistas han rescatado valiosos objetos patrimoniales que contribuyen a explicar cómo vivían los habitantes de la capital cubana siglos atrás, sus hábitos y costumbres. Más detalles sobre esos trabajos arqueológicos en la parte más antigua de la ciudad en el siguiente reporte. La ciudad de La Habana posee una larga historia, impensables muestras de huellas de nuestros antepasados, hallazgos referentes a invasiones de piratas, corsarios, la toma de la ciudad por los ingleses y objetos aún existentes que dan fe de costumbres centenarias, conforman la vida de un pueblo que tiene un lugar singular en la arqueología. Razones para reconocer la importancia que realiza el Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. El Gabinete de Arqueología surge en el año 1987, o sea que recién vamos a cumplir el día 14 de noviembre, 37 años, 36 años, discúlpeme, de labor continuada en el Centro Histórico de La Habana Vieja. Surge por una necesidad del mismo proceso de restauración y de conservación de las edificaciones, porque por ley internacional, las leyes que Cuba es firmante también, se espera que los arqueólogos intervengan con anterioridad a la intervención de restauración para hacer las investigaciones arqueológicas, porque esas investigaciones van a brindar elementos que van a servir a los inversionistas para conformar sus proyectos de intervención en las edificaciones. Hasta el momento, la institución, digamos, de alguna manera rectora de la labor de la arqueología en los centros históricos, de hecho tenemos una labor docente muy importante en el surgimiento de los otros gabinetes, departamentos, en las otras oficinas que se han fundado con posterioridad a la nuestra, que fue la primera, y que hemos venido desarrollando durante tantísimos años con nosotros, colegas de todo el país. Desde su surgimiento son muchos los objetos de piedra, cerámica, madera y construcciones que revelan el origen y desarrollo urbano de la arquitectura y construcción de la Ciudad Maravilla. Se encuentran de todo tipo de objetos, desde objetos que se utilizaron en las cocinas para cocinar o para servir los alimentos a la mesa, objetos de uso en la vida cotidiana, de uso personal, como joyas, como las, digamos, palanganas, para que me entiendan, son hofainas, lebrillos que se utilizaban para los aseos personales, objetos que se botaban en las letrinas de las casas, porque las letrinas de las casas era donde se botaba la basura en la ciudad antes del año 1900, no había sistema de recogida de basuras, por lo tanto, cada casa tenía una letrina interior donde se botaban todo lo que no servía, lo que se desechaba, por lo tanto, las letrinas van a ser el lugar donde más información vamos a nosotros encontrar contradictoriamente dentro de una casa y nos va a servir para reconstruir la vida de los habaneros del pasado. La labor que realiza el Gabinete de Arqueología es interminable, acciones que incluyen el rescate de valiosos objetos, testigos de la época a la que pertenecieron, hasta talleres de verano dirigidos a niños y adolescentes para incentivar el interés hacia esta ciencia. Actualmente, aquí, en el Centro Histórico de La Habana Vieja, estamos recién terminando una excavación en la calle Orrelli, una antigua panadería que se llamó La Catalana. Muy interesante porque debajo de lo que eran los cimientos y estructuras pertenecientes a la panadería, pues encontramos contextos del siglo XVII, que son contextos muy antiguos y muy difíciles de encontrar aquí en La Habana. Estamos en el antiguo convento de Santa Clara, llevamos 10 años, es una edificación muy grande, con mucha historia, con mucho potencial arqueológico, tanto que aún no sabemos cuándo vamos a terminar. Ahora estamos trabajando en la antigua capilla de la zona de La Huerta, que estamos encontrando las primeras estructuras de la capilla y queremos encontrar también las criptas con los enterramientos, y es que todavía están ahí. Y fundamentalmente un proyecto de cooperación internacional que se llama Arqueo Cuba, que es gracias al financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación, que estamos interviniendo en tres sitios de La Habana, en el contexto de la bahía de La Habana, las faldas de la fortaleza de la cabaña, un antiguo polvorín del siglo XVIII y un sitio aborigen que se llama Guasabacoa II. Este 16 de noviembre, La Habana riva sus 504 años de fundada. De ahí la importancia de reconocer el trabajo realizado por el Gabinete de Arqueología en la reconstrucción histórica de la ciudad habanera, lo que ha situado a la institución como centro de referencia en materia de arqueología histórica en nuestro país. Llegamos, yo creo, como nunca antes, trabajando como nunca antes. O sea, nos damos abasto en todo lo que queremos hacer y lo que nos piden que hagamos. Sencillamente, no podemos hacerlo todo. Estamos lanzando nuestra última publicación, nuestra última revista especializada, que se llama Gabinete de Arqueología, inmersos en todos los trabajos del proyecto de cooperación. En noviembre, organizando el primer Congreso Cubano de Arqueología Histórica, que va a ser en Matanza, en el contexto del proyecto ArqueoCuba. O sea, yo creo que como nunca antes, se está visibilizando, se está viendo qué es lo que está haciendo el Gabinete y estamos trabajando, creo que muchísimo. Es muy importante conocer qué fuimos para ver qué es lo que queremos hacer. Rescatar el patrimonio de la ciudad no es solamente invertir en conocer un poco más nuestra historia, es también arraigar la identidad de un pueblo en las generaciones actuales y futuras. Y es que conocer las historias que permanecen ocultas en cada rincón, en cada muro, permite que La Habana, ciudad maravilla y misterio, reencuentre su pasado y el de quien la habita y la sueña. Desde La Habana, Aniela Dumas, para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales arrobaicrt.cu o también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted esté en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Cubarrón, 30 años, haciéndolo cubano. Ya estamos de vuelta. Soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros. Vamos ahora a nuestro recorrido web. Para eso ya está lista mi colega Elena Godínez. El saludo para ti. Gracias, Rosy. Nuestro recorrido web por los sitios de la cultura se acerca hoy a la capital de todos los cubanos como parte de los festejos por su 504 aniversario. Comenzamos en el portal de la oficina del historiador de La Habana, publicación que nos acerca a propuestas culturales en el centro histórico de la capital y a la conservación del patrimonio. Precisamente sobre este último tema aborda el artículo a 29 años de la fundación de la sala de conciertos y el Museo de Arte Sacro de la Basílica y Convento de San Francisco de Asís. La autora del texto, Amanda Beatriz Matos, destaca la historia de esta sala que acoge actualmente grandes conciertos de orquestas sinfónicas. El 4 de octubre celebra la Iglesia Católica la fiesta de Seráfico Padre Francisco, el santo de Asís y fundador en 1209 de la Orden de los Hermanos Menores. Es también el 4 de octubre, pero de 1994, la fecha elegida por el doctor Eusebio Leal para la reapertura como sala de conciertos y museo de arte sacro de la Basílica y Convento erigidos en La Habana en nombre del santo. Así comienza este artículo con la vocación al eterno historiador de La Habana, quien convirtiera a este lugar en baluarte del centro histórico de la ciudad. La fabricación original de la iglesia data del último cuarto del siglo XVI y pese a sus modestas características perduró hasta los últimos años de la centuria posterior en que fue abatida por una sucesión de eventos meteorológicos. En 1719 se inician las obras para su reedificación y avanzan con lentitud hasta la llegada a la isla en 1732 del obispo Juan Lazo de la Vega y Cancino, quien mostró gran interés en las obras del templo de su orden y llegó a aportar fondos propios para su culminación. Durante toda la lectura del artículo, usted podrá conocer sobre la historia de este lugar muy ligada a la fundación de la capital. En el texto se refiere que con la intervención de Eusebio Leal, a finales de la década de 1980, los esfuerzos se centraron en rescatar la iglesia y los dos claustros restantes de la ruina y devolver en la medida de lo posible las instalaciones a su aspecto original, a la vez que permitir su nuevo uso como museo y sala de conciertos. En el transcurso de las obras se realizaron importantes hallazgos arqueológicos que posteriormente serían exhibidos en el museo y en otras dependencias de la oficina del historiador. Si usted desea conocer sobre la Basílica y Convento de San Francisco de Asís y su evolución en el tiempo, puede visitar el sitio web www.patrimoniomuseal.portal.hc.cu y leer el artículo a 29 años de la fundación de la Sala de Conciertos y el Museo de Arte Sacro de la Basílica y Convento de San Francisco de Asís. Otra recomendación para hoy llega desde el sitio web del gobierno de La Habana que entre sus propuestas nos muestra biografías de grandes habaneros y habaneras. Nos estaremos acercando hoy a la impronta de la radialista Carmen Solar a través del texto Carmen Solar, un sol que ilumina a la radio cubana en su centenario. A pesar de que la radio cubana ya arribó a sus 101 años de fundación, recordar a grandes personalidades de su historia siempre será una premisa. Carmen Solar, prestigiosa actriz y directora de programas, ha contribuido al desarrollo de la radio en Cuba a través de varios diseños con su energía constante, su sonrisa y con la brillantez de su talento. Por su meritoria labor ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Radio, así como la condición de artista de mérito de la radio y la televisión. Pero el más significativo reconocimiento que puede exhibir y que seguramente por su modestia no lo hace, aunque lo siente dentro de sí, es el cariño y el respeto que le han tributado los que han trabajado junto a ella, los que la han visto vibrar de emoción por su peculiar forma de dirigir a un colectivo de actores, al narrador, así como al realizador de sonidos, al musicalizador y al espectista durante la grabación de los programas de radio. Estas son solo algunas de las pinceladas de este artículo, que también refiere que Carmen es, en el estudio, todo un programa. Es una historia que ella convierte en un hecho artístico. Más allá de la labor tan meritoria de Carmen Solar en la radio cubana y de manera muy especial en Radio Progreso, ha participado en el doblaje de películas y ha puesto voces para dibujos animados en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y también en la televisión. Si usted quiere acercarse a la vida y la obra de la radialista Carmen Solar, puede hacerlo visitando el sitio www.lavana.gov.cu y descubrir los detalles en el artículo Carmen Solar, un sol que ilumina a la radio cubana en sus centenarios. Con estas propuestas me despido. Volveremos en otro recorrido web por los caminos de la cultura cubana. Continúen vitrales. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy de vuelta. Esto es Vitrales y siga con nosotros y otras propuestas. Verónica Lin, uno de los rostros imprescindibles de la escena artística cubana, cuyos personajes han quedado en la memoria popular durante décadas, ha vuelto a las tablas junto al grupo que lidera desde su fundación, Trotamundos. A sus 92 años, ella continúa fiel a su gran pasión, actuar, que conjuga con la dirección en el más reciente estreno de su agrupación, Frijoles Colorados, obra en la que asumió uno de los papeles protagónicos durante la larga temporada que acaba de concluir con excelente acogida de público y la crítica. A una de sus funciones asistió un equipo de vitrales con la colega Elindrix y esta es la historia completa. Me contó la maestra Verónica Lin en entrevista para este reportaje que le aterra dirigir y actuar al mismo tiempo. Quizás a usted le parezca absurdo al tratarse de una primerísima actriz de nuestro país, pero Verónica lo dice con orgullo. Es lo que a mí como directora me cuesta más trabajo, la postense, porque yo dirigir actores me es fácil. Soy profesora, en definitiva. La obra Frijoles Colorados, donde Verónica actúa y dirige, llegó para retar a su mayor temor. Con guión de Cristina Rehú, la puesta en escena emplea los recursos del teatro del absurdo y conduce al público por los caminos de la historia que envuelve a una pareja de ancianos, Matilde y Federico. Déjame decirte, contarte que esta obra, esto es conocido, esta obra empezó con Michelle Lecue. Michelle Lecue, tenía más experiencia de porque se han montado cosas él. Y yo le dije, ay, Michelle Lecue, dice, no, entre los dos, pero bueno, tiene que caer el peso sobre ti porque tú tienes esa experiencia. Entonces, ya aportaba cosas, pero como eso, él enfermó y entonces no pudo, desde la primera pandemia no pudo ir a continuar. Por suerte vino alguien, porque siempre sustituir es, cuando tú estás habituado también a otro actor, a otra, pero fue maravilloso el tener a Jorge Luis de Cabo, que me lo recomendó, tengo que decirlo, a Carlos Pérez Peña. Y entonces, bueno, ya empezar a trabajar con él también me facilitó muchas cosas porque era fácil, él rápidamente comprendía lo que yo quería y él muchas cosas lo aportó él, como bailar el tango, por ejemplo, eso lo bailó él, eso fue cosa de él y me pareció tan bueno. Trabajar con ella es lo máximo. Que no se ponga brava ninguna de las compañeras mías, pero yo pienso y creo que todos estamos de acuerdo en que entre las mejores, ella es la reina, la mejor de todas. ¿Cuál fue el secreto para enfrentarse a la dirección general de esta obra? También tienes que tener la suerte de tener una buena asistente de dirección. Con un buen asistente de dirección, que además es actor, y esta en este caso es actriz, tiene una visión también de las puestas porque es actriz, y entonces te ayuda también. Yo pertenezco al grupo de Trotamundo, bajo la dirección de Verónica Lin, y bajo una experiencia que salía en busca, como siempre los artistas como somos, me acerqué a ella y le dije que quería aprender. Y entonces, bueno, me aceptó. Estuve un tiempo visitando los ensayos hasta que me propuso hacer asistencia de dirección. Fue un gran reto para mí, siempre lo digo, y debo confesarte que tenía miedo al principio, y me sudaban hasta las manos, ¿sabes? Pero fue muy lindo porque una vez se me acercó en el segundo ensayo y me dijo, si no me llamas la atención, no me dices que está mal, Linnelli, esto no avanza. Y fue una gota de confianza que me dio. Yo estoy contenta, de verdad que sí te lo digo, sin modestia de ninguna clase. Yo creo que cualquier de los buenos directores de este país, que son los dos Carlos, Carlos Serrán y Carlos Díaz, pero además está Raulito Martín, pues no somos así. Yo sé que ellos quizás hubieran hecho otra cosa y hubiera sido otra apuesta. Pero yo se la vi a dos gente que yo admiro mucho, que es Julio César, el teatro de dos, que fue quien estrenó esta obra. Y después se la vi a alguien que ya no está entre nosotros, desgraciadamente. El de Teatro del Sur, de allá de Unión de Reyes, Pedro Vera, que él la montó también. Y se la vi en Santa Clara, en un festival de teatro de pequeño formato. Y la vi. Los dos, dos puestas completamente opuestas. Y opuestas, las tres puestas no tienen nada que ver una con otra. Y es la otra visión. A mí me gusta la mía. Desde la Habana, Elindrix para Vitrales. El Festival Internacional de Música Habana Clásica, fundado en 2017 por iniciativa del pianista cubano Marcos Madrigal, regresa este noviembre en su quinta edición desde el próximo día 18 y hasta el 3 de diciembre. Confluirán durante esas jornadas en sus diferentes espacios en el Centro Histórico Capitalino, diversidad de propuestas de una música de excelencia a las que sumarán expresiones de la danza y el teatro en comunión con creadores visuales. De inmediato, algunos adelantos de esta edición que contará con prestigiosos artistas cubanos e invitados extranjeros y que les recomendamos en especial para estos días de noviembre. Llega el mes de noviembre y con él la quinta edición del Festival Habana Clásica. Vuelve a unir tanto intérpretes como públicos a través de la música. Un encuentro que reúne a destacados intérpretes con una amplia propuesta musical que reunirá repertorios que abarcan tanto obras de siglos pasados como contemporáneas. Sucederán muchísimos conciertos durante toda esta etapa. Va a ser una actividad intensa musicalmente hablando. Siempre Habana Clásica se le dedica a algún músico importante. En esta ocasión está dedicado a Roberto Andino. Se está dedicado a la flauta y a Roberto Andina, que es un mítico profesor de flauta, un instrumentista prestigioso que estoy seguro que todos lo recuerdan y de este modo Habana Clásica también le rinde tributo a este insignia flautista cubano. Cada año el Festival de Música Clásica fomenta el diálogo a través de clases y conferencias magistrales, impulsa acciones con un marcado carácter social y apuesta por la integración entre las artes. En esta ocasión, además, se presenta como parte del Fondo de Arte Joven, una plataforma que impulsa la creación artística en la isla y que ha puesto a disposición de Habana Clásica sus plataformas digitales para multiplicar así el alcance de las propuestas. Lo diferente en este festival es, como dije, el número de conciertos que ocurrirán. Habrá 15 conciertos durante el festival. Además de eso, también no solamente se escuchará la música clásica europea o americana, cubana, como también ha ocurrido en otras ocasiones, sino que vamos a tener música de diferentes espacios, como música del norte de África, como música árabe también. Desde su estreno en 2017, por iniciativa del pianista cubano Marcos Madrigal, Habana Clásica se ha consolidado como un espacio que trasciende fronteras y cuyo fin máximo es reunir dentro del circuito cultural de la ciudad a destacados intérpretes locales y foráneos, quienes ponen a disposición del festival su obra. Estábamos hablando de artistas importantes como es Ñurca González, a propósito de que está dedicado el evento a la flauta. Por supuesto, Marcos Madrigal, que es el anfitrión, que es el director artístico del evento, siempre está presente, dando conciertos, también impartiendo clases magistrales. A músicos que ya conocemos de otras ediciones volverán a visitarnos. Durante cinco ediciones, el festival ha fomentado el intercambio entre culturas y ha logrado abrir nuevos caminos a la excelencia artística dentro de la isla. Esto se traduce en el sólido crecimiento de audiencias que asiste a las salas de conciertos y plazas para disfrutar de la música de excelencia. El festival ocupa todo el espacio del centro histórico, las principales salas de conciertos. Estamos hablando de la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, que es generalmente la sala que más acoge conciertos. En esta ocasión son seis conciertos de los 15 conciertos que ocurrirán durante el festival. La Basílica Menor de San Francisco de Asís, la sala Ignacio Cervantes, que es donde está, es una hermosísima sala, que está en el Palacio de los Matrimonios de Prado. El Oratorio San Felipe Neri también es otro de las sedes del festival. Y no solamente Habana Clásica, como viene sucediendo ya en otras ocasiones, no solamente se sitúa dentro del circuito de salas del Centro Histórico, de la Oficina del Historiador, sino que se extiende un poquito más. La sala del Museo Nacional de Villas Artes nuevamente nos acoge en esta ocasión, como ha venido ocurriendo en otras ocasiones. El festival arriba este noviembre a su quinta edición y la necesidad de volver a la música clásica es siempre una constante por la que se vuelcan muchos esfuerzos. Y es que esta es también una oportunidad de ofrecer sentido homenaje a la riqueza que brinda la música clásica. Desde La Habana, Aniela Dumas, para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora, aquí, los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.